Fue muy pronto, ya lo sé, no lo puedo comprender, no sé cómo pasó, yo me enamoré Yo me enamoré, y me aferré a tu amor Este amor que en mi nació, no es normal, yo bien lo sé, no sé cómo pasó, no sé cómo pasó Yo me enamoré, yo me enamoré, y me aferré a tu amor Y tengo miedo de seguir así, nunca pueda terminar, no me puedo explicar No puedo dejarte de amar Ahora, 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 amame, amame hasta que no puedas más Bésame, bésame, esta noche es para amar Tómame, tómame, no me vayas a dejar Fuerte amor, más fuerte amor, no me dejes ir jamás Este amor que en mi nació, no es normal, yo bien lo sé, no sé cómo pasó, no sé cómo pasó Yo me enamoré, yo me enamoré, y me aferré a tu amor Y tengo miedo de seguir así En qué puedo terminar, no puedo explicar No puedo dejarte de amar Y ahora, 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 amame, amame hasta que no puedas más Bésame, bésame, esta noche es para amar Tómame, tómame, no me vayas a dejar Fuerte amor, más fuerte amor, no me dejes ir jamás Amame, 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 amame hasta que no puedas más Bésame, bésame, esta noche es para amar Tómame, tómame, no me vayas a dejar Fuerte amor, más fuerte amor, no me dejes ir jamás Fuerte amor, más fuerte amor, no me vayas a dejar